La Navidad Árbol de Pascua Cómo me gusta tu textura Tus luces Tus bolas Me encanta la Navidad Ya compré todos los regalos Para mi familia conservadora Ay, para mí El regalo más cerdo y mundo Perfecto y espectacular Empaná de vino en DVD Sí, porque ya está con nosotros Y podemos deleitarnos Con este espectacular film chileno Dirigido por Wincy Y protagonizado por yo misma Sí, grido vino Ahora podremos llegar a la éxtasis Con esta película tan vulgar Ay, sí Muéstrame tu tronco, vino Muéstrame tu tronco El BBB que estabas esperando Empaná de vino Un triunfo de friquerío La película más radical de la historia del cine chileno Un verdadero huracán de aire fresco Extra Lo que no se dio Estrena en Santiago y la Cienela Subtítulos en inglés y en francés Y mucho más Gran lanzamiento 21 de diciembre 22 horas en Centro Arte Alameda Esta navidad regala amor Regala empaná de vino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!